¿Qué es lo que? ¿Sabías que Kurama ha tenido un total de 16 Jinchurikis a lo largo de su vida? Pues enhorabuena porque hoy te traigo el detalle de cada uno de esos 16, ¿Cuándo se hicieron Jinchurikis destacando a cada uno cronológicamente? ¿Cuáles son sus niveles de poder? ¿Y qué habilidades adquirieron cada uno? Porque cada Jinchuriki de Kurama curiosamente desarrolla una cualidad especial. Y para empezar este listado iniciamos con Hagoromo Tsutsuki, el primer Jinchuriki de Kurama en la historia. Hagoromo, sabio de los seis caminos, luego de derrotar a Kagu y a su madre junto a su hermano Hamura, pasó a convertirse en el primer Jinchuriki del Yubi, sellando en su interior el descomunal poder que representa esta vaina rara. Pero el sabio, muy sabio, se dio cuenta que este era un poder demasiado grande como para que alguien lo tuviera en su interior, por lo que el sabio de las seis carreteras solo dividió los nueve villos que ya conocemos y de ahí surgió Kurama, al cual en un principio llevaba en su interior y más adelante lo liberó junto a sus hermanos ya en su lecho de muerte. El poder de Hagoromo como precursor del mundo Shinobi ya es destacado que se encuentra en lo bajo del rango de los dioses celestiales. Cuando el sabio de las seis autopistas murió, Kurama aún era joven y no se sabe lo que pasó con él hasta que conocimos su primer Jinchuriki, que fue luego de la fundación de las aldeas ninja. Pero es probable que dentro de la misma era Sengoku, este fuera sellado dentro de Ashura Tsutsuki. Esto lo digo porque aparte del gran poder de Ashura, el avatar que este manifestó el guardián del país tiene muchísima similitud con el modo Kurama versión chakra de Naruto, teniendo el mismo color, las mismas marcas y colas detrás suyo, y en fin es casi la misma versión del modo Kurama Ashura que vimos en la batalla final de Sasuke Uchiha contra Naruto. Por lo que siendo probable que sea Kurama, yo lo destaco aquí como un poder que ubico en lo alto del rango de los dioses shinobi. La tercera Jinchuriki de Kurama fue Mito Uzumaki. Luego de la muerte de Ashura Otsutsuki y Kurama ya no residir más en su cuerpo, este duró cientos de años libres incluidos los tiempos de las guerras entre clanes, hasta que se fundaron las aldeas ninja. Y tras matar utilizarlo para destruir Konoha, este fue sellado dentro de Mito Uzumaki. Mito Uzumaki, la esposa del primer Hokage Hashirama, no se vio en combate haciendo uso del poder del Kyuubi, pero sí tenemos datos oficiales del manga y el anime de que esta controlaba su poder. Pues dicho por Obito Uchiha, esta al igual que Naruto con el modo chakra de nueve colas, tenía la habilidad de percibir los sentimientos negativos de las personas, lo cual es una habilidad propia del Kyuubi y que solo pude tener un Jinchuriki que domine su modo chakra amarillo. Y este gran poder hipotético pero con base del manga más el poder del Byaku Gonohin, por la incertidumbre de que no sabemos si lo dominaba al 100%, me lleva a considerarle un poder que yo ubico en la parte media alta del rango Kage. Aquí destaco que antes de Mito Uzumaki, el poder de Kurama estuvo sellado dentro de dos ninjas más. Estos fueron los hermanos de oro y plata, Ginkaku y Kinkaku. A estos los coloco cronológicamente después de Mito porque quien estuvo dentro de ellos no fue Kurama, sino solamente una pequeña porción de su chakra. Pues antes de mandar a capturar al Kyuubi, este estuvo bajo posesión de la aldea de la nube, y tras estos de intentar apoderarse de su poder, dos ninjas poderosos de su aldea, Ginkaku y Kinkaku, fueron tragados por el zorro, y tras esto permanecer allí e ingerir porciones de la carne de su estómago a modo de supervivencia, provocó que adquirieran una porción del chakra del Kyuubi convirtiéndose así en Pseudo-Yin Churikis. Este gran poder del Kyuubi les dio la oportunidad de acceder al manto de chakra rojo de bestia con cola, con el cual en la cuarta gran guerra ninja causaron grandes estragos, demostrando una vez más que con tan solo una porción del chakra del Biyu se puede simular su total poder. Este poder del Kyuubi también les hizo capaces de potenciar el poder que tenían con el uso de las armas atesoradas del Rikudu, el abanico Bashosen con el que utilizaban los cinco elementos, el Benichago, el Shiseiken, el Aguacate y la Tayota con los que sellaban a cualquiera. En definitiva, el poder del Kyuubi en su interior le hizo alcanzar un poder que se situaba en lo alto del rango Kage, permaneciendo Kinkaku como el más poderoso debido a su mayor control en poder. Antes de continuar, les mando un saludo especial a mis tres cracks que fueron los primeros en comentar en el video anterior que curiosamente lo hicieron al mismo instante. Y también un saludo especial a todos mis senseis que pidieron saludos en los comentarios. Si quieres salir aquí, solo comenta y te pongo porque soy más generoso que Danzo. Luego de Mito Uzumaki encontrarse a tres pelos de estirar las patas, fue electa como sucesora Jinchuriki Kushina Uzumaki. Curiosamente los portadores del poder de Kurama o han sido Otsutsuki, Uzumaki o Ojiha porque son shinobis con un poder y linaje que viene directamente del sabio de los seis callejones y que aparente tienen la capacidad de poder controlar su poder. Pues ya se ha intentado con otros NPC y les ha salido el tiro por la culata. Kushina con el Kyuubi demostró dos transformaciones. El manto de chakra de bestia con cola que utilizó en el manga especial de Minato, transformación que tiene un poder catastróficamente elevado con el que incluso se podría destruir una aldea, siendo este el poder más alto que esta podría alcanzar con el chakra del Kyuubi más no tenía control total del mismo. Pero esta tenía también la transformación en habanera sangrienta, con la cual accedía a una pequeña porción del chakra de Kurama sin perder la cordura. Con esta manifestaba las colas del Kyuubi con su cabello, adquiriendo una versión de los brazos del chakra de Kurama, pero en este caso serían brazos de pelo. Este gran poder junto a sus habilidades Uzumaki que podrían incluso contener a un Biju, le hacían una máquina de guerra. Pero porque no controlaba el poder del manto de chakra de bestia con cola, sino que quien tomaba el control era el Kyuubi, nomás le considero en la parte alta del rango Sanin. El día del nacimiento de Naruto, Kushina perdió el Kyuubi tras Obito extraérselo, y ese día pasaron pilas de vainas. Pues Minato para debilitar el poder de Kurama lo dividió en dos mitades con el sello mortal de la parca, y se selló la mitad Jin del Kyuubi dentro de sí. Y tras haber reducido a la mitad el poder de este, pues la otra mitad la selló dentro de su hijo Naruto. Empezando con Minato, tras este morir utilizando el sello mortal de la parca, quedó condenado como parte de la maldición de utilizar dicho poder, a vivir una eternidad dentro del estómago de la parca, librando la última batalla que este libró en vida. O sea, en la batalla que murió utilizando la parca que fue contra el Kyuubi. Y como llevaba ya 16 años luchando contra Kurama en su interior, pasó lo mismo que pasó con Naruto en la isla Kuno. Este le robó el chakra a la fuerza al Kyuubi, y se hizo con el poder del modo chakra de 9 colas. Y al pasar los años también se ganó el respeto y amistad de Kurama, accediendo así al modo Kurama. Es por ello que Minato en la cuarta gran guerra ninja, llegó brillando más que los ojos de Jiraiya cuando veía a Tsunabe. Accediendo al modo Kurama en estado Biju de forma magistral, cegando el poder del 10 colas, pudiendo vencer a Obito Uchiha y darle pelea al mismo Uchiha Madara. Y todo este gran poder en conjunto con el modo sabio de los sapos, le hizo capaz de casi llegar al rango de los dioses shinobi. En el caso de Naruto se vio cada etapa de su control sobre el Biyu. Cuando era feto nomás utilizó la primera cola contra Sasuke, y luego la tercera cola contra Jiraiya, más en ninguna de estas con control sobre sí, sino que el control lo tenía el Kyuubi. Pero contra el mismo Sasuke sí que demostró tener control al menos del manto del chakra rojo, a diferencia de la primera batalla en la que la utilizó que fue contra Sabusa. Asimismo, Shippuden no demostró control del uso de la cuarta, sexta y novena cola, que en su mayoría fueron utilizadas en la batalla contra Pei, sino que el primer control que este tuvo sobre Biju fue en la isla Kuno tras dominar el modo chakra del 9 colas. Aquí con su modo amarillo logró además de su espantoso chakra, la habilidad mencionada de percibir las emociones negativas de las personas, y una velocidad que igualaba al mismo relámpago amarillo de Konoha. Aquí sus capacidades se elevaron a tal punto que fue capaz de luchar en todos los campos de batalla de la cuarta Gran Guerra Ninja, enviando clones a cada uno de los encuentros. Naruto estaba como Gonzalo Castillo en tiempos de campaña, en todas partes, pero aún con este poder no se comparaba al modo Kurama que obtuvo en la batalla de los Shinchurikis, donde se hizo amigo del Kyuubi, accediendo así por primera vez a su estado Biju total pero en modo chakra amarillo, que tiene la ventaja de que Kurama en ese estado no recibe daños físicos, siendo este estado incluso superado por el modo chakra Rikudo de las seis tayotas, tras recibir la visita de Hagoromo. Y tras fusionarlo con una titánica cantidad de energía natural, pudo emular una versión del avatar de Ashura Utsutsuki mencionado al principio, siendo este el que yo llamo el Kurama Ashura Guardián del País. Pero no fue este su poder más pro, sino el modo Baryon, con el cual Kurama sacrificó su vida consumiendo todo su chakra, para que Naruto excediera su transformación más poderosa de todas, que con cada puñetazo le iba robando la energía vital al oponente, siendo este un estado que le llevó incluso por encima de los Osuzuki, alcanzando la parte alta de la escala de poder que yo nombré como Matsubito. Pero antes de morir Kurama, e incluso a principio de Shippuden, pasaron varias vainas, pues se reveló que durante el ataque del Kyuubi a Konoha, que fue el mismo día en que se lo sellaron a Naruto y que Minato también se selló la otra mitad, del Templo del Fuego, un grupo de monjes recolectaron el chakra que quedó esparcido del Kyuubi, y dicho chakra lo sellaron en el cuerpo de un niño llamado Sora. Curiosamente de la misma edad de Naruto, este carajito habitante del Templo del Fuego, con el tiempo logró acceder al manto de chakra de bestia con cola, donde una vez más, al igual que con los hermanos de Oro y Plata, demostró que solo una porción del chakra del Kyuubi es suficiente para emular todo su poder. Pero en el caso de Sora, a diferencia de Ashura del clan Otsutsuki, de los Uzumaki y Uchiha, y de los hermanos de Oro y Plata que también eran descendientes del Rikudo, mírale y los bigotes, Sora no tenía un linaje que ni siquiera se acercara al sabio de las seis sendas, y por ello nunca pudo controlar todo ese poder. Por ende, nomás llegó hasta la parte media baja del rango Sani. En la película del Camino del Ninja vimos a un nuevo Jinchuriki del Kyuubi. Este fue Menma Uzumaki. En esta película donde Kushina y Minato nunca murieron durante el ataque del Kyuubi, Naruto en sí se llamaba Menma, y fue poseído por Oro y Touchiha quien influenciando con chakra su cuerpo, le tornó su pelo a cabello negro, le hizo malvado, y le hizo capaz de manifestar el Sharingan. El poder de Menma fue tan elevado que con el control del Kyuubi, fue capaz de acceder al estado ovillo en forma física en carne y hueso, y hacía uso de su total poder. Esta versión es menos poderosa que la forma amarilla de Naruto, pero aún así es lo suficiente para doblegar a cualquiera de los 9 Bijus. Además, era capaz de dividir el chakra del Kyuubi en 9 partes, que embuían unos seres o marionetas con máscaras que le servían como peones para el combate. Ahora, todo este poder de parte del Kyuubi en conjunto con todas las habilidades que tenía el Rasen Ringo, que era un Rasenga oscuro, y el poder del Sharingan que también tenía, para el entonces hizo a Menma poseedor de un poder que llegaba hasta la parte media baja del rango de leyenda. Ahora bien, avanzando Shippuden en los rellenos del sueño del Tsukuyomi infinito, vimos a otro Menma. Este no era Menma Uzumaki, sino Menma Namikaze, quien tenía casi el mismo aspecto del Menma de la película, pero en su caso, con su pelo de color amarillo. Este apareció en el sueño de Tsunade, y al igual que Naruto, poseía el acceso al total poder del Kyuubi, que obtuvo Naruto durante la batalla de los Jinchurikis. Pues este Menma fue capaz de acceder al estado Biyu versión amarilla, y su gran poder se vio utilizarse durante la épica batalla que libró contra Hanzo, luchando contra la Salamandra, Yamada y Buse. Lamentablemente no se vieron más épicas batallas sobre este Menma, pero con lo visto y su modo Kurama me hacen considerarle un poder Kyuubi más elevado que el Menma de la película, porque en este caso Kurama estado Biyu amarillo no recibe daños físicos. Aunque no haya hecho nada directamente con el poder de Kurama, destaco a Obito Uchiha. Pues en la cuarta gran guerra ninja, este sello dentro del Gedo Maso la porción del chakra de Kurama, que tenían los hermanos de oro y plata, y tras este resucitar al Yubi y sellárselo, convirtiéndose así en el segundo Jinchuriki del 10 colas en toda la historia, pues obviamente también tenía el poder de Kurama en su interior. El poder de Obito con su Biyu era drásticamente elevado, pues con las Kudodamas usándolas tanto para generar explosiones, crear escudos y potentes técnicas de sellado, más el poder manifestar partes del Yubi para crear inmensas Biyudamas, le hacían una amenaza de nivel diputado de cualquier país del ATAM, pues Obito Uchiha llegaba hasta la parte alta del rango de los Yose Shinobi. Un poco similar a Obito, Setsu Negro también se hizo Jinchuriki de Kurama. Luego de que Madara les trajera el Kyuubi a Naruto y lo sellara dentro del Gedo Maso, Minato intentó sellarle su mitad para salvar a Naruto, y en medio del Yuzu de sellado se metió Setsu Negro, porque este tipo se embarra en todas mucho más de lo que se embarra Danzo. Por suerte Setsu fue siempre un inútil, y a pesar de poseer tal poder en su interior, ni siquiera fue capaz de utilizarlo, y a pesar de ello, Obito tomó el control de sí, por lo que a Setsu Negro Jinchuriki no más le consideró alcanzar un poder al Kyuubi con la parte baja del rango Sani. Similar a Obito pero más poderoso, Madara al hacerse Jinchuriki del Yubi también tuvo a Kurama en su interior, en su caso más puro que Obito, que no más tenía el chakra de los hermanos de oro y plata, pues Madara selló en el Gedo la mitad del Kyuubi que tenía Naruto en su interior, por lo que el poder de Rikudo de Madara era muchísimo más elevado. Accediendo al poder total del Biyu, sacándole máximo provecho al Rinnegan utilizando Jutsu titánicamente elevados como el Tengai Ryuse, y accediendo a múltiples Kekegekai como el elemento Tormenta además de las Gududamas. Y eso sin dejar de mencionar el poder que obtuvo tras despertar el Rinne Sharingan, con el cual sometió en par de segundos al mundo ninja por completo con el uso del Tsukuyomi infinito, y el Shinjutsu divino el Shinjukai Kotan. Shinjutsu en el que todo ser vivo en la tierra quedó atrapado. Haciendo esto posible que Madara llegara a alcanzar un poder que ubicó en la parte baja del rango de los dioses celestiales. Estos fueron los Jinjurikis de Kurama hasta Chippuden, pero en Boruto incluso antes de morir Kurama sucedió algo. Pues aquí como una hipótesis teórica, tras Momoshiki capturar a Naruto y llevárselo a su planeta, allí duró horas detrayéndole el poder del Kyuubi para convertirlo en píldoras tan píldoras que finalmente consumió para adquirir su poder. Por lo que sí o sí Momoshiki murió con una porción del chakra de Kurama en su interior. De ser así, en teoría, este poder lo debería tener Boruto en su interior, porque gracias al karma, Momoshiki está dentro de Boruto, así como Kurama estuvo dentro de Naruto. Pero aquí no voy a entrar a destacar el poder de Boruto, solo digo que Momoshiki con todo el poder que obtuvo, el suyo propio más el de Hachibi y Kyuubi más el de su compañero Kenshiki, llegó hasta la parte media baja del rango de los dioses celestiales. Y ahora sí volvemos al momento de la muerte de Kurama, pues tiempo después de la muerte de Kurama, quizás meses o un poquito más de un año, este renació en el interior de Himawari Uzumaki. La hija menor de Naruto Uzumaki posee un Kurama en su etapa de bebé en su interior, cuyo poder aún no está desarrollado. Pero este es el mismo Kurama en esencia, pues incluso preserva sus recuerdos. Y a pesar de que aún no tiene su poder total, vimos que ya puede utilizar la transformación de su abuela Kushina a la habanera sangrienta, con la cual incluso enfocando su chakra canalizado con su pelo, pudo crear una mini Bijudama, y transfiriendo su chakra a otras personas, pudo salvar a Inojin curándole un hoyazo en el pecho. Siendo esto lo que de momento a Himawari me hace considerarle un poder, que ubico en la parte media del rango Sani. Que soy más confiable que Orochimaru. Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal. Y luego aquí, para que veas otro video de tus ensayas y no tener que despedirme.